Hola que tal amigos, nosotros somos el grupo HS Musical, originarios de Santiago Centro, Tamazuchales, San Luis Potosí. Les queremos dedicar nuestro siguiente tema titulado Corazón Tuntún, esperamos que sea de su agrado. La Nueva Sangre Grupera Este corazón nunca hizo Tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca me diré que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú venas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor Es amor, es amor Que sentí como amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Solo tu amigo Y con sentimiento HS Musical Música Este corazón nunca hizo Tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor Es amor, es amor Que sentí como amor Por primera vez Nunca imaginé, que iba a ser de ti Poco a poco yo, te empecé a amar Me olvidé que fui, solo tu amigo Me olvidé que fui, solo tu amigo